Propicios días, amigos de RedTube ¿Esto de qué me suena? Ya apunto de irme de vacaciones, ya festival En esta silla me voy a tirar unos cuantos días Vamos a hablar hoy del pitch ¿Qué es el pitch? Es el control con el que manejamos la velocidad del tema Podemos ralentizarlo o hacer que vaya un poquito más rápido El pitch es quizá uno de los elementos básicos Vamos a ver cómo podemos modificar el rango de amplitud en pitch Para qué se puede utilizar, cómo utilizarlo Y de vacaciones Además voy a estar unos cuantos días en el Dream Beach O sea que si alguno va a estar por aquí el festival Os haremos una foto y yo seguro que me encuentro gente por ahí Que me lo habéis dicho muchos en el canal Oye, avísanos, porque lo puse en Twitter también Nos veremos, nos veremos ¿Dónde? Donde estén los buenos DJs, por supuesto Nada, tiene un muy buen cartel Dream Beach No me paga por hacer esto, no me invita al festival Alguno ya pondrá por ahí Uy, pues no es mala idea Dream Beach, no es mala idea Que me invitéis a cualquier otro festival Yo soy de llenar muñeca a base de festivales Ahora llevo poquitas, sí, las quité hace no mucho Vamos con el vídeo Pues esto es lo que llamamos los DJs el pitch Con esto vamos a modificar su velocidad Aquí en el punto cero será exactamente la velocidad del tema Y a partir de aquí empezaremos a subir Ya lo estáis viendo aquí en la pantallita Subimos su velocidad Lo que estamos variando es un porcentaje Ahí se enfocará ¿Veis? Es un porcentaje del original Es decir, no le estamos sumando un BPM o dos o tres o doce Estamos variando en un porcentaje la velocidad del original Es decir, si esta canción, el original va a 100 BPMs Y yo le subo un 10% Pondremos la canción a 110 BPMs Fácil, ¿no? Vale, y para abajo lo mismo El pitch ha aparecido de esta manera así lineal toda la vida Ya desde los platos Technics Vamos a verlos Aquí lo tenemos En este caso teníamos hasta más 8 menos 8 Y en este modelo concreto Aparecía en el M5G Aparecía este doble pitch Con mutar y que fuera más 16 menos 16 Para cuando necesitábamos un poquito más de velocidad Que en muchos géneros Pues a veces se quedaba corto el más 8 Y entonces no podíamos hacer nada, ¿no? Bueno, después de 30 o 40 años En los que Technics el pitch siempre había sido igual Bueno, no, 40 no Pero 30 sí Porque antes no tenían pitch directamente Los platos de Technics Pues decidieron hacer esta innovación Y es el único plato que tiene un poco algo diferente Este M5G Que fue el último que sacaron al mercado de Technics Bueno, volvemos a la CDJ Es algo evidente, yo creo Y que todo el mundo sabemos Inconscientemente Cuando nosotros ponemos una canción muy rápido ¿Qué es lo que va a suceder a la voz De la canción que se canta? Pues evidentemente se va a pitufar Como si dijéramos, ¿no? Vamos a verlo Al subir la velocidad, fijaros Notáis, ¿no? Esa variación en la tonalidad de la voz Bueno, para arreglar este problema En cuanto a la tonalidad del tema Apareció en los Pioneer Este botoncito llamado Master Tempo En otros dispositivos Lo llaman Key O Key Range Incluso en Tractor O en otros dispositivos Bueno, podréis ajustarlo también O activarlo Subimos la velocidad mucho Fijaos si quito el Master Tempo Ahí está, ¿no? Si fuéramos hacia atrás Pues lo mismo Fijaos, bajo Pero si tuviéramos el Master Tempo Sonaría de otra manera la voz ¿Veis, no? Como la tonalidad la mantiene Evidentemente en posiciones muy lejanas Muy rápido O muy lento Pues va a sonar un poquito la voz Muy procesada, ¿no? Como muy a ordenador Casi robótica También en las correcciones Evidentemente Cuando estamos Fijaos, Master Tempo quitado Cuando hacemos una corrección Yo me acuerdo cuando pinchabas con vinilo Pues había que Por supuesto siempre Hacerlo muy leve Las correcciones En el vinilo Entrando muy suavecito Y por supuesto Cuando no estuvieran cantando Y incluso Cuando estaban sonando los dos temas Si tenemos los dos temas Lo que aprovechamos era Bajar un poquito el tema Justo hacíamos la corrección Y volver a subir, ¿no? Bueno, ahora no lo puedo hacer a la vez Porque con una mano estoy sujetando la cámara Pero con dos manos Pues según bajas Rápido empujas Corregías Y volvías a subir Hay gente partidaria del uso del Master Tempo Otra que dice que no Bueno, yo creo que está bien Porque Si nos vamos a mover en un rango de velocidad Leve Pues esto de más 3 Menos 3 Más o menos Bueno, pues nos va a beneficiar Sin duda alguna Y el otro botoncito que apreciamos aquí Y que suelen tener todos los TDJs O casi todos Es un poco el rango, ¿no? Podemos modificar la amplitud De este porcentaje Que podemos modificar Y aparece Más o menos 6 Más o menos 10 Más o menos 16 Ahí enfocadito Y WIDE Que esto va a significar Más o menos 100 Nosotros ahora lo tenemos Ahí lo veis en la pantalla Más o menos 10 Si pulsamos el botón Vamos a ir modificando Más o menos 16 Ahí lo tenemos Si le vuelvo a dar WIDE Más o menos 6 En pantalla nos lo muestra ¿Cuál es el mejor, Sergei? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, yo lo suelo tener en más o menos 10 Por la costumbre, ¿no? Que antes venía siempre así Antes de que se pudiera modificar Aunque es más preciso Ponerlo en más o menos 6 Imaginaos, nosotros tenemos Todo este recorrido Si todo este recorrido es 100 No es lo mismo que si es 6 ¿No? Vamos a poder ir en tramos más cortitos Y efectivamente así va a ser Fijaos, cuando tenemos en más o menos 6 Yo me voy moviendo en Tramos de 0,02 Puedo modificar 0,02% Poco a poco Si lo tuviéramos en más o menos 10 Nos vamos a ir moviendo De 0,05 en 0,05 Si lo tenemos en más 16 Lo mismo Y si lo tenemos en WIDE Ya nos va a dejar de 0,50 en 0,50 ¿Veis, no? Cada pasito va a ser 0,50 Estoy moviéndolo lo justo Vamos a tener una mayor precisión En rangos pequeñitos En más o menos 6 Pero en más o menos 100 Pues vamos a poder realizar Otro tipo de actividades La cosa es Bueno, pues como en todo Utilizar el que más nos convenga Según nuestro estilo Según lo que vayamos a hacer En ese momento Y ya está Y no tenerle miedo No hace falta dejarlo siempre igual ¿No? Podemos ir modificándolo Y ya está Si vais a poner una canción Y hay que ponerla a menos 12% O a más 12 O más 20 Evidentemente No es recomendable ponerlo ¿No? No podemos poner un tema Y sobre todo si es muy conocido Porque todo el mundo Va a pensar ¿Qué está pasando? ¿Suena muy rápido? ¿O suena muy lento? No Hay que respetar los tempos originales Y no hacer exageraciones Por una canción muy rápida Ni muy lenta ¿Vale? Si una canción Para mezclarla con la anterior La tengo que poner Como decía A menos 13 Como tengo aquí ahora Pues no No deberíamos poner Esto A lo mejor hay que ir poniendo otra Ir adecuando el tempo Ir bajando poquito a poco No No podemos hacer estas locuras Igual que no podemos Cuando un tema está sonando Imaginaos Está sonando aquí A 96 bpm Pone ahora Yo quiero poner la siguiente Una a 90 Yo no puedo coger esta Y bajar a 90 Cuando está sonando Ahora no lo notaríamos Porque no estamos acostumbrados Si lleváramos un rato Media hora bailando A 96 bpm Y de repente bajamos a 90 Lo notaríamos muchísimo más agresivo ¿No? Como muy de golpe Ahora no lo vamos a notar De hecho Una variación de dos simples bpm Puede hacer que se note un montón Otra cosa que vamos a poder hacer Es hacer un bucle mínimo Vamos a hacer Reduzco el bucle al mínimo Si yo ahora quito el master tempo Yo le doy al play Yo modificando el pitch Voy a conseguir Todo el espectro Todo el rango de notas ¿No? O el más o menos 100 Con esto vamos a jugar Como se hace Con muchas melodías Y podríamos hacer cosas como Bueno, ha sonado un poco feo Lo estoy haciendo casi Sin manos disponibles Con el palo aquí sujeto Pero Vale, pues otro jueguecito Que podemos hacer Recrear como si fuera un piano ¿No? Tenéis todas las notas ahí disponibles Ya, Sergei Pero es que Yo tengo el CDJ 2000 Lexus Porque no sé qué Vale, tenemos también CDJ pequeñitos No pasa nada Y además tenemos Los mismos botoncitos Vamos a tener El pitch Vamos a tener El botón de master tempo Y esto que pone Tempo range Lo mismo En pantalla Vamos a ver Cómo se modifica Y cómo podemos ponerlo En En más o menos 6 Más o menos 16 Más o menos 10 O en wide En algunos CDJ pequeñitos Nos deja ponerlo En el modo wide Pero solo cuando utilizamos CD No cuando utilicemos un USB ¿Vale? Con USB Está capada Esa opción Como os dijéramos Así que Que no se extrañe No está roto Vuestro CDJ Esto ocurre en el 350 En el 850 también Y en alguno así De gama un poco más bajita Fíjate aquí el solecito Que bien se ve Esta es la mejor iluminación Que esté a punto de irme de vacaciones Espero que os haya gustado Y servido esto Y acordaos No modifiquéis Que esto lo he visto hacer A muchísimos discos Las velocidades de los temas Cuando está sonando Hablo más de club Si estás pinchando A 127 BPM Si llevas media hora Una hora Y de repente bajas Un BPM o dos O tres Se nota muchísimo Muchísimo Hay una diferencia brutal De pinchar a 124 BPM A pinchar a 128 Pero un montón Entonces no modifiquéis Vale Si vais a modificar Un 1% como mucho Y lo bajáis poco a poco Aunque yo estas cosas De variar los BPM Los tempos Mientras las canciones Están sonando No soy muy partidario Pero bueno Espero que esto les haya servido Que muchos me dicen Sube algo más práctico Si es que yo creo Que lo he contado ya todo Si es que con todo Lo que he contado ya Deberíais saber Mezclar perfectamente Y utilizar todos los botoncitos Y todo Y por supuesto Si queréis Oye Explícanos a hacer No sé qué Yo lo hago Encantado Nos vemos en el Dream Beach A los que estéis por allí A disfrutar de la música Que es de lo que se trata Al fin y al cabo Adiós Al fin y al cabo